¿Qué tal amigos? Soy Tavo y de nuevo estamos con el Splatoon en la última parte, justo a punto de enfrentar al KOF final, el más difícil de todos, obviamente, y también creo que el enfrentamiento más creativo. Como les decía en el primer video de esta serie, me hubiera gustado que todo el juego fuera así. Ahí está el viejito. Claro que antes de llegar a él hay que recorrer un poquito. Ese fue todo el poquito. Ahora solo espero que no se me acabe la pila. Creo que ese es el DJ Octavius o algo así. Ahora todo el nivel consiste en avanzar, pero poco a poco hay que derrotarlo en etapas. Es por eso que les digo que este está un poco largo. Pero en cuanto no los agarren desprevenidos estarán del otro lado. El chiste como todo buen juego de Nintendo, pues la clave está en las manos. Vean cuál va hacia ustedes para atacarla y devolvérsela. Siempre son unas embestidas primero y luego vienen las manos. Cuando se prendan los foquitos de dichas manos, estén atentos y con el tanque bien cargado. Esto sí más o menos lo tengo un poquito fresco, así que espero que no me vaya tan mal. Voy, porque esa mano sí me sorprendió. Pero ya será para la que sí. Atentos, atentos. Bueno, esto no lo recuerdo. Ah, claro. Ahora, como en Zelda y otros juegos, es donde casi que se tienen que jugar ping pong con él. Supongo que aquí el camino será invisible o qué. Bueno, un checkpoint. Eso me da cierta comodidad para regar la gufa. Ay, porque aquí sí están un poquito espaciados tomando en cuenta lo que dura la batalla. Esperaré los puños aquí. Venga. Ahí viene la mano, ahí viene la mano. Ahí viene la otra. Ojalá y ahí estuviera el siguiente punto de control. Si les digo, ya que agarrando el ándalo de las manos no está tan difícil. Pero mejor me abstengo de mis comentarios arrogantes. Porque si no, este... También recuerden evitar el berreón. Cielos, también hay que estar atentos a la bomba. En lugar de a las manos. Ahí sí fue mi error. Y atentos para el rebote. Yo creo que con uno más. Pero bueno, aún no está muerto porque... Sí, todavía falta un poquito. Les digo, es una pelea bastante larga comparada con todos los jefes que se morían a los tres golpecillos. Muy atentos con los enemigos. Voy a guardar el tornado para después. No sé para qué, pero bueno. También esos globos pueden ser buena defensa. Hoy. Bueno, supongo que aquí inevitablemente me voy a tener que acercar. Me olvidé qué mano seguía. ¿Era la derecha o la izquierda? ¡Ay! Se me olvida que es una detrás de otra. No sé si el ataque pierda su efectividad si no lo hacen así. ¡Ay! No sé si el ataque pierda su efectividad. ¡Ay! 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 Bueno, ver ahora con qué sale. Uy, aquí sí me dejara un poco de espacio para maniobrar Ah, aquí estaba lo del camino invisible Sabía que había una parte así Ahí por lo visto no fue la 1 Sí creo que debía haber usado más mi ciclón Porque nada más lo estoy acumulando a lo bestia Pero no importa Sí, usen el globo para las bombas Y a ver, a ver con quién es Recuerdenlo, el berreón es lo más peligroso Porque si los pilla es este Lo que los puede matar más fácil De los otros impactos sí se pueden salvar Oh, la bomba Ah, demonios, ese merdido O más bien no lo vi venir Uy Ya me iba a dar otra vez Uy Ten, maldito Tengo que poner más atención Y pinten todo para que pueda Tengan a dónde escapar No Maldito Disculpen el error Aquí va de nuevo Eh, así No Ah, así Bueno, creo que era muy obvio quienes eran las agentes unidos, pero está bien. Sé que a mucha gente le gustan estas canciones. Hay algunas que a mí me gustan también, por ejemplo, de los del multijugador. Debí de haberme quedado atrás. Bueno, esta plataforma está mejor. Aunque no debería de romper las cajas, nada más lo hago por obsesivo-compulsivo. Ah, o sea, no la pude regresar. Será la próxima. Bueno, según yo, después de este corredor lo que sigue ya es como lo último. Bueno, aquí sí sirvió la burbuja, así que no me quejo. Tampoco debería de acercarme tanto, pero bueno. No sé si no le pego lo suficiente si empieza a regresar o algo así. Ay, esto nunca se acaba. Aunque está chistoso como baila el pulpo. Vamos. 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 Uno más. Uno más y lo tengo. ¡Bing! Bueno amigos, pues ese fue el final de Splatoon Espero que medio les haya hecho gracia Ah, vamos a ver los diálogos finales Bueno, esos son los créditos Creo que para verlos tienen que pintarlos Esto se ve un poco raro Parece que no se estuviera gritando, pero está bien Bueno, ahí hubo días por ahí, está gracioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!